¡Suscríbete al canal! ¡El bugala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señorizando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no es de buen nadie, o sea, es que no ha venido otro. A veras ha visto Tito allá, hablando por teléfono. Es que está ahí que estará... Es que no se van a Coluña. Tienes que pinchar, de hecho que se vayan a Coluña los van a pegar. ¿De qué ha pinchar? No sé. Tiene una otra cosa... Es que estará aquí dentro del cor... Ya estará... ¿Y qué ha pinchar? ¿Cuántos llegan a Llega? Sí. Creo que es el que mejor... El que mejor presenta que lleva de minutos jugados... Sí, eso sí, entre minutos y Llega... De hecho estará de los más alts de la Llega, eh. ¿Y quién? Sí, seguramente lleva mil minutos, creo. Yo creo que... Estará en Mina, Mina es el que más. Después está más. Es de veras, Mina tiene el mejor porcentaje. Claro que enseguida que es... Mina, juega poco y marca. Pero un billete a este, ¿vale? Y esta estará pues el tercer o el cuarto. Sí... Tomás. Es muy bueno... ¿Tienes más blanque? Es así... ¡Gracias!